Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder instantáneamente a las últimas noticias. El conmovedor movimiento de Demet Özdemir adoptó a un violento perro callejero y sus fans quedaron encantados. La famosa actriz Demet Özdemir está a la orden del día esta vez no con su arte, sino con su corazón. Özdemir, que se hizo un gran eco en las redes sociales con su adopción de un violento perro callejero, se ganó el aprecio de los amantes de los animales y de sus fans. He aquí los detalles de esta conmovedora historia. Demet Özdemir, mientras visitaba el refugio de animales de Estambul en los últimos días, se encontró con un perro callejero que había sufrido violencia. Asustada, herida y desesperada, esta perra llevaba las huellas de los traumas que había sufrido en el pasado. Özdemir actuó en cuanto se dio cuenta del sufrimiento de esta inocente criatura. Durante su visita al refugio, Demet Özdemir leyó en los ojos de la perra su tristeza e impotencia. Cuando cruzó su mirada con la de este perro maltratado, inmediatamente se formó un vínculo entre los dos. En ese momento, Demet decidió que adoptaría a este simpático amigo y se lo llevó a su casa. En cuanto Demet Özdemir adoptó al perro, lo llevó a una clínica veterinaria. Durante el examen, se detectaron graves lesiones en el cuerpo del perro. Los expertos declararon que el perro había estado expuesto a graves traumas físicos y debía someterse a un largo proceso de tratamiento. Demet Özdemir apoyó el proceso de tratamiento del perro con gran esmero. La famosa actriz hizo todo lo posible por ayudar al perro a recuperar la salud manteniéndose en contacto permanente con los veterinarios en este proceso. Tras el proceso de tratamiento, mientras las heridas físicas del perro se curaban, creía que sus heridas espirituales se curarían con el tiempo. Durante el proceso de recuperación del perro, Demet Özdemir le proporcionó un hogar lleno de cariño. La famosa actriz, que le preparó una zona especial en su casa, pasó mucho tiempo con el perro y se ganó su confianza. Este entorno cariñoso hizo que el perro volviera a confiar en la gente y le ayudó a adaptarse a su nueva vida. La adopción por Demet Özdemir de una perra callejera víctima de la violencia tuvo un gran eco en las redes sociales en poco tiempo. Los fans compartieron mensajes valorando este sensible acto de la famosa actriz. Fans que hicieron comentarios como, Demet conquistó los corazones una vez más, admiraron su identidad de amante de los animales. Este movimiento de Demet Özdemir recibió un gran apoyo no solo de sus fans, sino también de los defensores de los derechos de los animales. Muchos amantes de los animales celebraron este comportamiento ejemplar de la famosa actriz. Los mensajes de felicitación y agradecimiento a Demet Özdemir en las redes sociales fueron innumerables. Demet Özdemir no solo salvó una vida adoptando al perro, sino que también llamó la atención sobre los derechos de los animales. Con este acto, la famosa actriz transmitió a la sociedad un mensaje de sensibilidad hacia los animales. Este significativo paso contribuyó a concienciar sobre los derechos de los animales. Este significativo gesto de Demet Özdemir también fue muy apreciado en el mundo de los famosos. Muchos famosos enviaron mensajes de apoyo a Demet en las redes sociales. Los famosos que aplaudieron su sensible gesto también llamaron la atención sobre el maltrato a los animales. Demet Özdemir abrió una nueva página en su vida al dar un nuevo nombre al perro que adoptó. Özdemir, que bautizó al perro con el nombre de Esperanza, le ofreció la oportunidad de empezar de nuevo con este nombre. Umut le dejará ahora atrás los días de violencia y encontrará la paz en el cariñoso hogar de Demet. Umut empezó a adaptarse a su nueva vida tras instalarse en casa de Demet Özdemir. El perro, un poco tímido al principio, empezó a sentirse seguro con el cariño de Demet con el tiempo. El amor y la atención que Özdemir le mostraba ayudaron al perro a olvidar sus antiguos traumas. Demet Özdemir no pudo contener las lágrimas al recordar los días difíciles que pasó Umut. Pensar en el sufrimiento del perro afectó profundamente a la famosa actriz. Sin embargo, saber que Umut le salvó la vida fue un gran consuelo para ella. Estos emotivos momentos demostraron una vez más lo sensible que es Demet con los animales. Este sensible gesto de Demet Özdemir fue recibido con gran apoyo por sus fans. Miles de mensajes compartidos en las redes sociales para Demet revelaron una vez más lo mucho que la quieren. Los fans desearon que la acción de Demet fuera un ejemplo para todas las personas. Los defensores de los derechos de los animales elogiaron el significativo gesto de Demet Özdemir. Muchos amantes de los animales expresaron su convencimiento de que su sensible comportamiento sensibilizará a la sociedad. Este acontecimiento dio un nuevo impulso a la lucha por los derechos de los animales. Umut intentó acostumbrarse a su nuevo entorno en los primeros días que pasó en casa de Demet Özdemir. Demet pensó en todos los detalles para que superara este proceso de la forma más cómoda. En este cariñoso hogar, Umut, había encontrado un nuevo hogar para sí mismo y aquí viviría una vida tranquila. Demet Özdemir es conocido por expresar en todo momento su amor por los animales. Este último movimiento fue una muestra de lo mucho que valora a los animales. Este cariño de la famosa actriz por los animales la ha llevado a un lugar aún más especial a los ojos de sus fans. Ope, que fue adoptada por Demet Özdemir, empezó a recuperarse física y espiritualmente con el tiempo. En este proceso, el interés y el amor de Demet ayudaron a la perra a recuperarse rápidamente. Umut, se siente ahora mucho más feliz y seguro en su nueva vida. El comportamiento de Demet Özdemir tuvo una gran repercusión no sólo entre sus fans, sino también en la sociedad en general. Su comportamiento inspiró a muchas personas a ser sensibles con los animales. Demet consiguió crear una conciencia positiva en la sociedad con este acto. Demet Özdemir inició una campaña sobre los derechos de los animales compartiendo la historia de Umut en las redes sociales. El objetivo de esta campaña es llamar la atención sobre la violencia contra los animales y concienciar sobre su protección. La campaña, que atrajo gran atención en poco tiempo, recibió el apoyo de muchas personas. Umut, vive ahora una vida segura y llena de amor en casa de Demet Özdemir. Se ha abierto una nueva página para ella y los dolorosos días del pasado han quedado atrás. Demet declaró que siempre estará con Umut en esta nueva vida y que cuidará de él lo mejor que pueda. Este significativo gesto de Demet Özdemir también fue apreciado por nombres famosos. Muchas celebridades enviaron mensajes de apoyo a Demet en sus cuentas de las redes sociales y aplaudieron su sensible comportamiento. Este gesto ejemplar del famoso actor fue muy apreciado por toda la comunidad. Ope, ha empezado una nueva vida gracias a Demet Özdemir. La violencia y el dolor que experimentó en el pasado han quedado atrás. Encontró la paz y la felicidad en el amoroso hogar de Demet. Esta historia se convirtió en un faro de esperanza entre los amantes de los animales e inspiró a muchas personas. La adopción de Ope por Demet Özdemir causó un gran movimiento entre sus seguidores. Muchos de sus seguidores se acercaron a ella y ofrecieron su ayuda y expresaron que querían apoyar a Umut en sus necesidades. Esta solidaridad también puso de manifiesto los fuertes lazos que unen a los fans. Demet Özdemir no solo salvó la vida de Umut, sino que también anunció que piensa desempeñar un papel activo en los derechos de los animales en el futuro. La famosa actriz declaró que seguirá concienciando en este campo y desarrollando proyectos en favor de los animales. Sus fans esperan con impaciencia estos planes. La historia de Demet Özdemir y Umut se ha convertido en un éxito entre los amantes de los animales. Este final feliz demostró una vez más lo fuertes que son el amor y la compasión por los animales. Demet Özdemir estará siempre con Umut en su nueva vida y seguirá ofreciéndole una vida feliz. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!